Vamos a presentar este gran parrampo de éxito Y es un clásico, un éxito que nunca pasará de moda Y se baila, se disfruta en la costa, en la sierra y en la selva El Perú unido con las melodías de nuestra tierra cajamárica La voz es inconfundible de Claudillo Jiménez, Aurelia Gutiérrez Jurando a nativos en cajamárica Ahí está la gente bonita de Trujillo Un abrazo Ya amanece ese día y ya está apareciendo el sol Las amanece ese día y ya está apareciendo el sol Las amanecitas nos cantan, siempre dice nuestro amor Las amanecitas nos cantan, siempre dice nuestro amor Así y eso Hoy es el día tan bueno y que me caso con mi amor Hoy es el día tan bueno y que me caso con mi amor Todo el pebre está de fiesta Hasta ver el matrimonio Todo el pebre está de fiesta Hasta ver el matrimonio Y la palma Arriba Y los brazos Arriba 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 Donde está la gente más hermosina Donde están los matineros Salud, salud Vamos a brindar Vamos a tomar Vamos a disfrutar y obsede Por lo nativos de Cajamarca Por siempre Y para siempre en tu corazón Toda la gente bonita que viene de Lima Ahí está la gente que viene de la capitán Lima, Perú Salud maestro, salud, salud Y la gente de Trujillo Yo me casaré contigo Y solo porque yo te quiero Yo me casaré contigo Y solo porque yo te quiero Por bonita y cariñosa Por ese amor verdadero Por bonita y cariñosa Por ese amor verdadero Y nos vamos arriba Y nos vamos arriba A cruzar, a cruzar, a cruzar Que bonita lo pasare Con la vida de mi aferas Ya llegó la luna de miel A cruzar, a cruzar, a cruzar Que bonita lo pasare Con la vida de mi aferas Ya llegó la luna de miel Zapatea, 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 zapatea Pero si muense Y eso A cruzar, a cruzar, a cruzar, a cruzar A cruzar, a cruzar, a cruzar Que bonita lo pasare Para ti y para mi aferas Para ti y para mi aferas Ya llegó la luna de miel A cruzar, a cruzar, a cruzar Que bonita lo pasare Para ti y para mi aferas Ya llegó la luna de miel ¿Dónde está la luna de miel? ¿Dónde está la gente de Compaio? Ahí están los compajitos Ailando, gozando Y la gente de la Incañada Namura Matara ¿Dónde está la gente de Jesús? Te conocí Sirenita de Altamán Te conocí Sirenita de Altamán A mirar tus lindos ojos Que me llegue a enamorar A mirar tus lindos ojos Que me llegue a enamorar Así ¡Y eso! Te esperaré En la playa junto al mar Te esperaré En la playa junto al mar Cuando te oculte la tarde Yo tendré que regresar Cuando te oculte la tarde Yo tendré que regresar Amor Te conocí Variosita mujercita Con tus ojos rayos Con tus pelos sueltos Con tu encanto De mujer hermosa Y las películas son ¿Dónde están las bañosinas? ¿Dónde están las solteras? Un éxito En la Argentina ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Sirenita, sirenita, sirenita linda Pártame esa curotita para cantar mi canción Sirenita, sirenita, sirenita linda Pártame esa curotita para cantar mi canción Buenas Guille, Guille ya no se cerra Toda la familia, toda la gente Múvanse, múvanse, múvanse Vamos bailando, vamos gozando Éxitos más sencillos Canciones y más canciones Dices que te están diciendo Dices que te están diciendo Que yo tengo otros amores Que yo tengo otros amores A ti no te dejaría, a ti no te dejaría Aunque consigan mejores, aunque consigan mejores Te digan lo que te digan, te digan la que te digan A la gente no hagas caso A la gente no hagas caso Y se dice Si tú te crees de cuento Si tú te crees de cuento Los restos en un fracaso Los restos en un fracaso Buenas Chucky en el escenario Y la palma se arriba Palma se arriba, palma se arriba Palma se arriba, palma se arriba ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Con la chela se arriba, en la chela se arriba Chela se arriba, en la chela se arriba Sírvete lleno, sírvete lleno ¡Salud, salud! La gente habla lo que quiere La gente habla lo que quiere Sin saber la realidad Sin saber la realidad Muchas veces es mentira Muchas veces es mentira Solo alguna es la verdad Solo alguna es la verdad ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Por un resbalón quedado Por el fondo se ha mirado Otro resbalón se cae Y dice que nunca ha pecado Por un resbalón quedado Por el fondo se ha mirado Otro resbalón se cae Y dice que nunca ha pecado Por un resbalón quedado Otro resbalón se ha mirado Otro resbalón se cae Y dice que nunca ha pecado Una vueltecita Y otra vueltecita Sigue zapatiendo Síguelo bailando Múvete, muévete Múvete, muévete Una vueltecita Y otra vueltecita Mueve tu cintura Mueve tu cadera Sigue zapatiendo Síguelo bailando Múvete, muévete Múvete, muévete Las palmas arriba Que suene, que suene Las palmas arriba Que suene, que suene Las palmas arriba Eso, mi gente Y aquí para allá Y allá para acá Y aquí para allá Y allá para acá Y aquí para allá Y allá para acá Somos ganas Son los nativos en Cajamarca Seguimos, seguimos Ivancito Leiva No se puede olvidar A quien se quiere No se puede olvidar A quien se quiere Al contrario pasa el tiempo A quien se quiere Al contrario pasa el tiempo A quien se quiere ¡Dalo! ¡Amor, amor! Cuando no estás a mi lado ¡Ay, qué pena! Cuando no estás a mi lado ¡Ay, qué pena! Me mirando me amanezco Frente a mía Me mirando me amanezco Frente a mía No, no se puede olvidar Cuando se quiere Pasan los días Pasan los meses Pasan los años Más te quiero Más te extraño Eso ¿Dónde está la gente De Chuta? ¿Dónde está la gente De Bamba Marica? Einer Marín Eso Te quiero con toda mi alma Si te quiero Te quiero con toda mi alma Si te quiero Si algún día te perdiera Yo me muero Si algún día te perdiera Yo me muero ¡Iñora! ¡Iñora! Mañana por la mañana Mañana yo vengo a verte Bota de mi beca baño Y mi botella de aguardiente Mañana por la mañana Mañana por la mañana Mañana yo vengo a verte Bota de mi beca baño Y mi botella de aguardiente ¿Dónde están los cervecinos? Con la chela para arriba Con la chela para arriba Sirve el relleno Sirve el relleno Sirve el relleno Sirve el relleno Se armó Se armó la carana Flavillo Esta es carana Aunque no se coma mañana Seguimos apateando Seguimos bailando Seguimos apateando Seguimos bailando ¡Eso! ¡Sabor!